Estamos de vuelta Me enamoré Me enamoré de una mujer Me enamoré de una mujer robusta Su bomaceteado algo que es sentir feliz Me lleva a la gimnación y mientras practica la vino con la admiración. ¡Oh, guau! ¡Tú se cultivas tu cuerpo! ¡Oh, guau! ¡Tú se imagines tu forma! ¡Oh, guau! ¡Tú te la tomas en serio! ¡Oh, guau! ¡Energética, a veces fructuda, potente, súper extrovertida, decidida! Me enamoré, me enamoré de una mujer, que por Dios la llevaré al cifil, que por Dios la llevaré al altar. Me enamoré, ¡oh! ¡El cuerpo y alma! ¡Oh, guau! ¡Es que acaso no quieres compartir el resto de tu vida con una mujer robusta! ¡Oh, guau! ¡Tú se cultivas tu cuerpo! ¡Oh, guau! ¡Tú se imagines tu forma! ¡Oh, guau! ¡Tú te la tomas en serio! ¡Oh, guau! Y lo mejor de todo, es que ahora no tendré que tomar ninguna decisión. Porque en mi vida, las decisiones las tomará mi mujer robusta. ¡Oh, guau! ¡Qué cuerpo! ¡Oh, guau! ¡Qué forma! ¡Oh, guau! ¡Qué estilo! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Tarán! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, compañía! ¡23, 30 horas! Este y otro, bueno, primero decirle a la gente que este 12 de agosto vamos a estar celebrando 25 años de historia sinergia en el Teatro Caupolicán, 12 de agosto, junto a Huachupé, Haces Falsos, Barrio Calavera y Bebés Paranoicos y también Electrofobia, que se suma abriendo el show, las entradas están disponibles a través del sistema Ticketek y tenemos un nuevo disco. Ese disco se llama La Hora de la Verdad y uno de sus singles es el que le vamos a presentar ahora que se llama Lo Vamos a Pasar Bacán. Les vengo a avisar que el sábado va al carrete, que voy a poner la casa que tiene tremendo patio, esta es la dirección, hay que comprar las chelas, hay que comprar choribales, hay que comprar copetes, los vamos a pasar bacán, los vamos a pasar bacán, los vamos a pasar mortal, los vamos a pasar la granja. Anoche hablé con la moni, va a venir a ayudarme, esta mina es a perrar y parece que quiere conmigo, vamos a hacer cuatomoles, salchipapas, picoteo, terremoto, yo preparo la carne, tengo barrilla nueva, en todas las fiestas soy majestu padillero, no olvidé ni hielo ni los limones, michelada para las chiquillas, picolada para los farones, los vamos a pasar bacán, los vamos a pasar bacán, los vamos a pasar bacán, los vamos a pasar mortal, los vamos a pasar la raja. Anoche llamé a la Claudia, me dijo que viene el carrete, y para entrar en mi mina, que son todas prendidas, traigan una guitarra, traigan la boladico, traigan un karaoke, traigan algo para la mente, no me vayan a rugar, no me vayan a fallar, si va a ser medio asado, si van a venir la mina, y yo ya hablé con ella, está toda súper rica, yo le miré el perfil, la estuve chiquillas, 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 ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar mortal! ¡Nos vamos a pasar la raja! Ya son las 12 de la noche, tengo vuestra la carne, tengo vuestra las chilas, tengo vuestra el carbón. ¿Qué pasa que no llegan? Puede que son arrugones, puede que son mala onda, ¿por qué no llegan a la hora? Dice un grupo a zap, le mandé la ubicación, conseguí estacionamiento, les dije cómo llegar. Yo me estoy exigiendo y todos me confirmaron, me dijeron que venían. ¡Dos, tres! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar mortal! ¡Nos vamos a pasar la raja! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar mortal! ¡Nos vamos a pasar la raja! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar mortal! ¡Nos vamos a pasar la raja! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar mortal! ¡Pero no ha llegado nadie! ¡Parece que la hueá no va! ¡Juda que son mala onda! ¡Juda que son hueones! ¡Se me está quemando el pan! ¡Tengo una torta a copiar! ¡Copré caleta a copete! ¡Se me está quemando la carne! ¡Juda que son como lajo! ¡Le puse caleta el peño! ¡Y viene el trozo al pisado! ¡Y yo que ya estoy bañado! ¡Derrible perfumado! ¡Estoy poniendo la música! ¡Tengo arreglada la mesa! ¡Y si todo la hueá solo! ¡Arreglada la mesa! 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 ¡Arreglada ¡Lo íbamos a pasar bacán! ¡Lo íbamos a pasar bacán! ¡Lo íbamos a pasar bacán! ¡Muy bacán! Muchas gracias. Todo lo que es Sinergia en Vivo. Este tema se llama Yo Mojo la Camiseta y lo canta DJ Panoramix. Póngale su base y también forma parte del nuevo disco de Sinergia que se llama La Hora de la Verdad. Cedemos la palabra a Don DJ Panoramix. Muchas gracias Don Rorro. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer en televisión. Me hacen jugar de defensa, me hacen jugar en el medio, me hacen jugar de delantero. Donde me pongan yo me los paseo, yo mojo la camiseta. La tercera y la segunda división no son cosas malas. Pero no sabéis dónde yo debo estar, yo quiero estar en primera, haciendo goles, celebrando con la galera, jugando con el rey Arturo, el Edu Vargas y con todos esos compadres. El profe sabe cómo yo juego. Me mira de afuera a la cancha, el profe sabe cómo yo juego. Aguanto insultos, aguanto patadas, el profe sabe cómo yo juego. ¿Cuántas veces yo jugué al lesionado, eh? Cojo de una pata y me he echado el equipo encima. El profe sabe cómo yo juego. El puerto tengo que conservarlo. El único problema son mis amigotes, que me hacen caer más litros. Llego los domingos a jugar con caña, pero el profe sabe cómo yo juego. Yo mojo la camiseta. ¿Aló? ¿Sí? ¿Contrataciones? No, gracias. Si el profe sabe cómo yo juego, él sabe cómo yo juego. El profe sabe cómo yo juego. Yo mojo la camiseta. La fecha pasada no llegué a jugar. Se notó el poco poder ofensivo. Cinco pepas no encajaron. Mancí para el clásico rival, el profe me echó de menos. Después de ese nefasto acontecimiento, el profe me va a buscar todos los domingos a mi casa. Me pone un agua en minerales para que pase la caña, porque sabe lo que rindo y sabe lo que puedo rendir. Si él sabe cómo yo juego. Este equipo nunca ha salido campeón. Su hinchada no quiere ver campeón. Y yo, yo lo voy a sacar campeón, pues porque yo mojo la camiseta. Acércate, viejo, ven acá, ven acá, escúchame. Tenemos cinco minutos para que ganes el partido. La defensa es tronquísima. La arquero no ataja nada, no trajo brazos, viejo. Dale, anticipa, te vas a acordar de mí. Vamos, juégatela. Mentalízate que ese partido estuvo bien. Después de un campeonato alucinaste, logré sacar campeón al equipo. Salí goleador del torneo y celebramos la semana estera. Pero los humos no se me dan a la cabeza, aunque yo sé que soy talentoso. Por eso siempre meto buenas pierces con los cabros. A escondidas del profeo que no creía que la voy a fallar. Porque él sabe cómo yo juego, pero también sabe que me puedo caer. Ahí está, ahí lo tiene. El jugador que dejó la vida por sus colores, que se forjó en la tierra y el barro, que luchó contra todo y contra todo. Hoy se consagra como el verdor. Una nueva estrella nace en Chile, que en las nuevas generaciones sepan de él. Me hacen jugar de defensa. Me hacen jugar en el medio. Me hacen jugar de delantero. Donde me pongan yo en los paseos, yo mojo la camiseta, por favor. Sí. Gracias, Chile. ¡Muy bien! ¡Vota! 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 Todo el pack completo de Sinergia. 12 de agosto en Teatro Caupolicán, junto a Huachupé, Barrio Calavera, Haces Falsos, Bebés Paranoicos y Electrofobia. Desde las 16 horas a eso de las 21 horas, Sinergia se manda por lo menos un par de horitas de show. Las entradas están disponibles en el sistema Tiquetec. Y esta canción va a estar presente, pues de seguro, en esta gran celebración que es el 12 de agosto en el Caupolicán. y se llama Mi Señora Buena Palcovete. ¡Pongan! ¡Vamos! 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 Oye mujer, para el escándalo, ¿cómo se te ocurre llegar a esta hora? Acá tú no sabí que este es mi mario, acá tú no sabí que este es mi familia. Trabajo todo el día, vamos a tener en la casa, estoy lleno de deudas, me siento agobiado. Y llego a la casa y me encuentro de pelote, ya salí de con amigas a bailar toda la noche. Mi señora, buena pa' el copieque. Mi señora, buena pa' el carrete. Mujer de la casa y me servía el tecito, llegaba el asado y me hacía el cariñito. Hacíamos paquete, hacíamos sopa y pilla, regábamos el carrete, bañábamos al perro. Ahora en la casa, todo esto es de pelote, ya salí de con amigas a bailar toda la noche. Mi señora, buena pa' el copieque. Mi señora, buena pa' el carrete. ¿Qué pasa, mi amor? Es que no comprendo. ¿Qué pasa, bechita? Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasa, bechita? Es que ya no la entiendo. Mi señora, buena pa' el copieque. Mi señora, buena pa' el carrete. Mi señora, buena pa' el copieque. Mi señora, buena pa' el carrete. Son cosas que te meten en la cabeza tus amigas Y que yo no voy a tolerar Gracias, gracias Redoble de tambores Gracias, gracias Malas compañías fue presentado por Volvió Big King a Burger King Somnus by Rosen en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink, tanta energía no cabe en una lata Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias